Hemos convertido en el viradero clandestino más grande que tiene el sur de California debido a estos enormes flujos de basura que llegan desde Tijuana. Nuestro problema para recogerla es que mucha de esta agua entra cuando está lloviendo y entonces queda sepultada debajo de grandes cantidades de lodo y de otros sedimentos. Cuando terminan las lluvias comienza una temporada de anidamiento de las aves migratorias y entonces el servicio de pesca y vidas industria nos impide trabajar en su remoción debido a que están ahí de residentes y de huéspedes aves que vienen desde Sudamérica o desde Alaska. Y nos deja una ventana de oportunidad muy pequeña en el otoño cuando nos dedicamos a limpiar la basura y nos damos cuenta, por ejemplo, de que en un diagnóstico reciente encontramos que había algo así como 50 millones de botellas de plástico. Todas, el 100% de ellas, provenientes de Tijuana. Y nos damos cuenta porque en California las botellas tienen un sello que dice que tienen un valor de retorno. En México no existe ese programa. Y eso impide que tengan un valor. En California no se pueden reciclar porque el gobierno es el que aporta los recursos para su reciclado siempre y cuando tengan el sello. El otro problema es que junto con las botellas y el resto de la basura vienen también llantas, un enorme volumen de llantas. Y el problema está también en que una vez que la llanta entra a nosotros y queda enterrada es muy difícil su reciclado, puesto que hay que excavarlas, limpiarlas perfectamente, cortarlas y luego transportarlas al relleno sanitario. Sin embargo, no todo son malas noticias. Recientemente pasó una ley en California, la ley del Senado 167, que pudiera aportar generosos recursos económicos para que se hagan proyectos de control de la basura antes de que cruce la frontera. Porque la racionalidad es que resulta más barato impedir que cruce la frontera a esperar a que llegue con nosotros y recogerla. Entonces, nos interesa mucho financiar proyectos en México, financiar proyectos educativos, de infraestructura, incentivar a la industria y al comercio, para que ellos mismos pongan de su parte y quizás encuentren un valor en la basura. Así que pagaríamos por estudios y por otra serie de servicios que, repito, impidan que la basura llegue, cruce la frontera. Hay mucha preocupación por los residuos industriales y por los residuos de las aguas negras, las aguas residuales. La presencia de patógenos es patente y de algunos tóxicos en el suelo. Así que, a través de organismos como la Universidad de California en San Diego, estamos elaborando estudios de identificación de estos tóxicos para también saber si hace falta hacer un programa que prevenga el flujo de sólidos como sedimento y suelo hacia los Estados Unidos para impedir que la población del sur de California sufra impactos a su salud por la presencia de estos compuestos orgánicos tan dañinos. Gracias por ver el video.